En breve arrancamos con el debate de Dale de Tacón, el único debate de fútbol hecho por mujeres. Que tengan miedo Chile, que tengan miedo Holanda, que tengan miedo quien venga. Quitando Holanda, pero bueno, ya al final es una vieja conocida para España. Vale, que hemos ganado dos euros con pasión mundial, pero como ya somos los reyes del mambo, pues no sé si de la samba también. Hay que contar con esos jugadores, son jugadores que llegan al mundial en condiciones, hay que contar con ellos. Vas llamando a Koke, vas llamando a Marc Bartra, vas llamando a Íñigo Martínez. ¿Quién se da el crack del mundial? Mi comandante Cristiano, como buenamente le llama el presidente de la FIFA. Es que encima estás ridiculizando a una persona y te estás ridiculizando a ti totalmente. Y va a ser una oportunidad para demostrar que es un crack. Son humanos y ellos quieren estar al 100%. Chicas, delanteros para La Roja. Es el jugador que tienes que tener para los últimos 10 minutos. Y ante todo, yo que vuelvo a decir, un Llorente, un Villa Torres, que no nos olvidemos que han sido los máximos goleadores de un mundial. Es que son jugadores que tienen que estar ahí porque son clave. Y hasta aquí no es más dependiente de su equipo. Ahora creo que no hay dependencia. Desarrolla el talento con su trabajo día a día. Yo creo que el talento de Messi es que le viene inato. Messi en Argentina no es como Cristiano en Portugal. Si pones a Messi en un Borussia, en cualquier otro equipo, seguirá siendo ese crack. ¿Seguro? Llevamos una hora de debate y aquí con el mejor equipo en estos momentos. Que ha hecho un gran trabajo de un equipo. Yo creo que la clave del partido a partido de Cholo es súper importante. Incluso ahora estáis diciendo, a ver si va a aguantar. Todavía se dice con ese miedo. ¿Qué jugador del Atleti te gusta más? David Villa. Uno que es muy guapo, el Harto. Diego Costa. Muy flamenco, el que mete más goles. El mar de definitivo es Diego Costa. Oye, muy poco atlético en esa encuesta. Que no, que no. No hay nadie que te diga que esté contento con tener a un delantero brasileño en la selección. Habría que haber seguido más al calderón. ¿Quiénes son los comepipas? Los comepipas que van al campo, comen pipas y no cantan. Ni aplauden, solo pitan cuando no les gusta. Ni un solo jugador de la plantilla actual. Vamos, le juego la mano derecha que se sabe el himno. Que por cierto, el himno es el de verdad. Oye, que estés guapa. Me he enterado que estás haciendo un programa con Cherva, con Zagala. Tuvo que ir a contaras conmigo. Venga, un beso guapa, guapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!